¿Cómo se llama este hospital? Fruntroso Rodríguez ¿Cómo? Fruntroso Rodríguez Hola, hola, ¿cómo están todos por ahí? ¿Cómo andas? Por acá, ¿todo bien? Solamente paso por aquí con esta nueva modalidad que es ahora la de... La de... ¿cómo se dice? La de... Perdón que estoy un poco alterado. Yo creo que la... que se llama la de... Denunciar. Denunciar las cosas de... Porque esa es la nueva modalidad aquí. Acabo de salir del Fruntroso Rodríguez con mi novia. Que... Que bueno, tiene un... Tiene una luzación en la mano. Se jorobó ahí el herdeo hasta atrás. Y bueno, llegamos a este hospital. Este mismo hospital que está aquí. Cuando llegó, el doctor que me atendió, es un extranjero. Que me atendió... Con el celular en la mano. Escribiendo, hablando, jugando. No sé qué estaba haciendo. Luego de esto, nos mandan a hacer una placa. En la placa, esperamos 15 minutos. Cuando llegue el tipo la placa. Porque no es un doctor. Tiene que ser un tipo. Que ya que... Vamos a ver. No, candela. Llega otra señora con una cadera fracturada. Dice ella que... Que... Dice el tipo. No, se pinga. Así. Literalmente. No, se pinga. ¿Cómo se pinga? Como si esto fuera... Si este es tu trabajo, brother. Si ese es tu trabajo. Y luego, para rematar. Estoy preguntando por quién está a cargo del centro. Y viene una mujer. Con tremenda mala forma. Con tremenda mala onda. Compártanla directa. ¿Entiendes? Porque aquí lo que hay es que seguir haciendo estas cosas. Para que la gente haga lo que quieran hacer. ¿Entiendes? Y ya. Porque si esto es lo que está gratis. Oye. Mi respeto para todos los doctores. Y todo el personal de salud. Que respeto tanto. Y quiero tanto. Tengo tan buenos amigos. Felicidades para Dalas. Felicidades para Soderana. Y felicidades para todo eso. Esto es una falta de respeto. Una falta de respeto grave. Una falta de respeto gravísima. ¿Entiendes? Para rematar. Cuando terminamos. Me dicen que no hay yeso. Entonces para qué me ponen. Me mandan a ponerle un yeso. Si aquí no hay yeso. ¿Qué cosa es esto? Pero aparte. Maltrato desde el principio. Cuando llegó la supuestamente. La directora del lugar. Tremendo maltrato. Siéntese ahí. No. No me tengo que sentar. Yo no estoy en una escuela. ¿Cuál es el siéntese ahí? Oye caballero. ¿Qué cosa es esto? Una falta de respeto. Esto. Es una falta de respeto. Y una trabajadora ahí me dijo. No, si cualquier cosa va a ir para la plaza. Ah bueno. Me dijeron de aquí que fuera para la plaza. Pero que voy a tener que ir para la plaza. No, si cualquier cosa va a ir para la plaza. No, si cualquier cosa va a ir para la plaza. No, si cualquier cosa va a ir para la plaza.